Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Otro miércoles aquí en Mujeres Alfa. Nos falta Sebastián que viene en cualquier momento, pero aquí está el quien les habla, Sole Castro Virasoro. Me acompaña Yami Urcino. Hola, ¿qué tal? Así es lo que estamos esperando. Así, no. Así arrancamos. Así, yo no. Así, yo no. El tema de hoy, bueno, obviamente en la pecera tenemos a Nicolás Pragana, el productor que está corriendo de acá para allá, pobrecito. Y a Juli Sánchez en los controles. Ay, ella. Muy bien, el tema de hoy es así, no. ¿Qué cosa? La verdad, miren, me pasó algo el otro día que se los quiero compartir con ustedes. Resulta que estaba en el subte, ¿viste? Y había un asiento que se quedó libre atrás. Viene una señora mayor y así, como, no sé, a 200 kilómetros por hora, más o menos, un pibito de 10 años. Se la llevó puesta la señora, le quiso garronear el asiento. A lo cual, fiel al hashtag de esta semana, puse la manita así y le digo, ah, sí, no, al pibe. Y le digo, señora, se frenó todo el subte. O sea, fue un momento de tensión en el cual el pibe me miró como diciendo, dale, lo gané. O sea, este asiento lo peleé. Y además se ve que está acostumbrado a ser el único en la vida. La señora no sabía muy bien qué hacer. Le digo, señora, siéntese, por favor, faltaba más. Perdón. La madre empezó. La manito, pará, no le pegó un cachetazo al pibe. Se lo merecía, pero no le pegué. Le hice un stop, pero que no. Le hice un stop, un aceno. Eso le hice. Me empezó a insultar. Me gritó. Y además, es como que se exaltó la mujer y me gritaba, ¡Violenta! Pará, o sea, si yo te estoy hablando bien y vos me estás gritando, me parece la violenta es otra. ¿Por qué? Así que así estuvimos en varias estaciones con esta mujer gritándome y yo y me decía cosas como, así no vas a llegar muy lejos. Y yo le decía, no, tu hijo va a llegar re lejos porque le va afanando las cosas a los demás, ¿entendés? Lo que no le corresponde está agarrando a ese chico. Entonces, antes, cuando viste que después somos todos copados, ponemos la plaquita de ni una menos, nos vamos todos a la marcha. Bueno, no, vos estás criando un idiota. Ah, entonces, empecé a por ese lado, ¿viste? Que no respeta nada. ¡Claro! Es una señora mayor. Y tu pibe está al pedo todo el día con la play. Corta la olla. Yo voy a estar parado un poquito. Así que bueno, hoy vengo muy alterada. No, no está perfecto. Sí, 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 vengo como enojada. Y me parece que estamos aprovechando que la voz de Sebas no está para calmarnos, que es como que ahora ya estamos como... Sebastián, al final algo de orden pone un poquito. Sí, sí, sí. Un toque. No me gusta mucho decírselo. Ahora lo decimos porque estamos en confianza, que no sabe. Y bueno, después hay un orden en la vida, ¿no? Estábamos hablando con los de los toques el otro día. Hay un orden en la vida virtual. Sí. La gente trabaja por LinkedIn. Se levanta por Tinder. Sí. Haces levante por Tinder. En Facebook... ¡Apa! Facebook chusmeás lo que hacen los demás. Claramente. Claramente. No, se levanta gente por LinkedIn. ¡Basta! No se respeta nada. Así no. Sí, chico, no tenemos una red en la cual podamos estar tranquilos. Me querés levantar, búscame en Tinder. No me busques en LinkedIn. Además, ¿qué te trata de levantar en LinkedIn? Porque lo primero te dice... Ya cuando vos ves en LinkedIn un mensaje que dice, hola, huele mal. Pero vos ves y decís, bueno, no sé, labura en una empresa grande. Digamos Turner, por ejemplo. Chequearon todas las cosas. Ah, va a tirar. No voy a tirar el nombre. No se preocupen. Hasta ahí llegó mi locura del día. Estoy mala, pero no tanto. Claro. Entonces vos decís... Yo hago tipo McDonald's, ¿viste? Como, querés agrandar el combo. ¿Puedo ayudarte en algo? Onda, si no por trabajo no me rompas, quiere decir eso. Una recepcionista. Claro. ¿Te puedo ayudar en algo? Si no, no me hinchan. No, estaba acá y pensé en saludarte. Bueno, yo no estoy al pedo en la vida como vos. Estoy trabajando. Así que te pido, por favor, que no me hagas perder el tiempo. Bueno. ¿Cuál es tu así, no? Porque estoy muy alterada y... Los oyentes creo que quieren escuchar una voz más amable. No, yo creo que así no. Hay cosas que uno va cambiando. Me di cuenta que a medida que uno va creciendo hay cosas que rechazan lo anterior. Dice, así no. No, no se hacen esas cosas. Ahora que nosotros vamos a hablar con nuestras invitadas. He visto muchas cosas en la ropa. Yo se mueve de... Ay, no, así no. ¿En serio? Así no. Porque sos artista. Sí, sí, sí. Deberías ser más libre. Soy artista, no soy tan libre. Mirá vos. Ya que estoy en un medio de comunicación, no soy hippie. O sea, no soy un alma libre. No, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar, quiero cobrar, quiero que se me respete por lo que estoy haciendo. Muy bien. Así directamente. ¿Hace? Por amor al arte ya lo hice, ya está. Estoy no siquiera en una edad, en una etapa en que quiero cobrar por lo que estoy haciendo. Totalmente. Así no. A todo. Entonces así no se puede. Sí, hay cosas que sobre todo me fijo en la ropa. Si bien yo no soy un modelo para poder decir, digo, ay, así. Me sale el así no ahí. Ay, así no. Así yo no. Como que vive una vieja de barrio, ¿no? Sí, sí. En voz. Ay, así no se puede. Me sale muy así no se puede, ¿no? Ahora que estoy con esto de la casa, ¿no? Como, ay, así yo no puedo. Así yo no puedo. ¿Qué tengo? Las cosas entre medio de otras cosas. La cocina ha hecho un desastre. Así yo no. Claro. Es el así yo no. Así yo no. Así yo no. Es otro hashtag interesante. Interesante. Así yo no puedo. Participaron también nuestros oyentes. Y si vos querés que todavía estás a tiempo de participar, ¿dónde lo pueden hacer? Llamé. Nos pueden hablar por, nos pueden escribir, mandar audios y todo por WhatsApp al 011 38 12 04 60. Y si no, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube como Fuerza Mujeres Alfa. ¿Ok? Todo junto. Muy bien. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 46 37 99 99. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011 38 12 04 60. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar Si lo mejor está por venir, decíle que se tome un taxi. Yo pago. La mujer alfa de la semana. Muy bien, y hoy tenemos a dos mujeres alfa, a falta de unas, bueno, pero son amigas de la casa, ya más o menos las conocemos. ¿Quiénes son, Yami? Ellas son Daniela Mariocci, que la tengo acá de este lado, y la asesora de imagen, y Pato Rodó, coach ontológico, que no vamos a preguntar otra vez que es ontológico, porque nos quedó claro la primera vez que no. Claro, si te queda una duda, entra en YouTube, Mujeres Alfa OK, y se llamaba Hacien PC. Ah, Hacien PC. Hacien PC, hashtag Hacien PC, y podés ver que nos estaba explicando. Bueno, a ver, tenemos acá dos... Ay, me olvidé de presentarlo. Sí, 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 aquí apareció por arte de magia, Sebastián, Zapia. Buenas tardes, igual, veo allá, hola, Juli, no pusiste tormenta de facha, todo mal, todo mal. Sí, sí, no le gustó como viniste hoy. Llorale, Sebastián, llorale. Un poquito. Claro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias. Como si fuera tu programa. Claro. Estamos alteradas, estábamos diciendo. Ok. Sí. Así que todavía estás a tiempo. Seguro. Antes de entrar a la puerta me tendrías que haber avisado. Podría haberme demorado 15 minutos más, 20, si era necesario. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué pasó? ¿Por qué vino la alteración? Después te cuento. Ok. En el corte te cuento. No tuvo nada que ver, me imagino, con la imagen. Porque si no vino Dani, nos puede dar una mano enorme. Pero mirá, nos estamos todos en Composé. Ok. Veo, veo, veo. Una cosa impresionante, claro. Se te despidás hasta la camisa. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando antes, Yami nos contaba que hay un montón de cosas de moda que decía así no. Sí. Pero yo que vengo teniendo un training con Dani, bastante importante, empecé a aprender que hay un montón de cosas que te enseñaron que así no, y que de repente son así, sí. Dani, contanos. Bueno, eso vos sabés, Sole, que también depende de a quién estoy mirando en este momento, ¿no? Si estamos, no te puedo meter 100 mil así no. Vos sabés que como asesora de imagen soy media extraña, tengo muy pocos así no. Es verdad. Es verdad, vos lo sabés, negocio bastante, pero para mí hay muy pocos así no. Lo que pasa es que uno generaliza. Hoy me pasó un ejemplo que viajaba en un lugar y unas amigas mías subí a una señora con un sombrero. Lo que pasa es que todo era ridículo. No es porque el sombrero estaba mal. Entonces era, me miraron y era así no, pero no es que es así no, no se usa el sombrero. Claro, no, era ese sombrero. Ese sombrero, el pelo prolija, era un composé de cosas, pero si yo tengo que decir un así no, primero digo así no, medias con sandalia. Ah, me duelen los pies, me duelen los ojos. No, medias con hojota. Ay no, un error, ya está. Otro sino, método anticonceptivo. Claro. Así no, así no, te va a pasar nunca más. Otro sino es el reloj en las fiestas, que ceremonialmente o por protocolo me dirá, me pueden discutir, me pueden decir. Hombres o mujeres o cualquiera. Después, no, hombres con reloj. Hombres con reloj, hombres con reloj. Hombres con, no podemos los hombres sin. Buen tip. No. Ya estaba bien. No, así es un objeto de status. Yo ya iba a tirar ahí y dije, después no me pidan. Sí, podrías decirse que sí, es un accesorio para el hombre, pero para la mujer en una fiesta no. Pero no es justo, no es justo, porque de esa manera si el hombre después dice, uy no me di cuenta a la hora, teniendo el reloj tenés que dar cuenta. Tenés el celular, Sebastián. Así no. Así no. Pero tenés que dar sin batería. No, no, no. ¡Mentira! Pero eso, por eso, una persona que sabe ceremonial y protocolo te la puede discutir según en qué ocasión y para qué momento y qué lugar vas a asistir y qué sé yo. Mis asinos son para las personas, nosotras comunes que no vamos a ir. O sea, yo por lo menos, ojalá, voy a ir a ver la máxima y voy a tener que tener un protocolo determinado que voy a poder usar. El tema, perdón, ¿eh? Pero a la gente que hace la moda también, yo tengo un reclamo, una sino de carteritas de fiesta. Sí. No en el sobre, porque el sobre, bueno, miren esas chiquititas que el celular no entra. Los celulares cada vez vienen más grandes, ¿no? No te entra en el bolsillo, lo tenés que llevar en la cartera. Sí. Y no te entra en esa cartera, y vos tenés que llevar un labial. Yo tengo que llevar pañuelitos por las dudas. Es como, por si lloro, por si me agarra el frío y a mí, ya está. ¿Y qué hago? No puedo llevar un brillito, porque el brillito es largo. Brillito, base, rímel, todas esas cosas que uno... No, caldé brillito corto, el perfumero cortito. Y así, la persona para que entre. Si no se deja la mitad en el auto. No, para eso están los bolsillos, por eso una tiene novios. Una va acompañada para meterle cosas a los bolsillos. Más allá que el encendedor, los cigarrillos o algo que podés llegar a llevar ocasionalmente, guardame esto. ¿Me guardás esto? No, y el hombre queda con los bolsillos así espantosos. Bueno, pero la que tiene que quedar bien soy yo. En vez de llevar una cartera llevo un novio. Tal cual, güey. Así no, así es, no. Por favor, ¿eh? Pero si no, después hay muy pocos. Obviamente que, qué sé yo, si te pones sandalias, las uñas de los pies tienen que estar bien, obviamente despintado y todo eso, o porque se usa tal cosa, me lo tengo que poner. Y me queda mal, horrible, pero no soy igual. Y no importa. Así no. Se usan las plataformas y vamos todas con las plataformas. Caminando así como mono, ¿viste? Claro. No, no, no. Como Pato. Claro, no, no. ¿Qué pasa con Pato? Ah, así no. ¿Qué pasa con Pato? No, Pato camina bien, corre Pato, además. Claro, corre. ¿Ve? El que no corre. El que no corre, vuela. Bueno. Así no, alguno de los míos, yo el que me marcó mucho durante mucho tiempo era así no vas a conseguir novio. Ah, sí, mirá, yo me hubiera hecho rica si me dan un peso cada vez que me hicieran. Y fueron muchos años que escuché eso. Y después coincido con Daniela. Y después se quejaban que tenías muchos novios. Pero al final no te gusta nada. Bueno, ponele. No era tal el caso. Pero digamos que... Podía haber sido. Con carácter así no, me decían. Con eso que te pones, como te vestís, así no. Entonces era como que era complicado. Y coincido con Daniela que a lo largo de los años yo tenía como muchos más así, ¿no? Porque eran, viste, lo que te van inculcando. Claro, claro. Si haces eso o no, aquello tampoco. Cómo hablás, cómo te vestís. Entonces era como... Había muchos así no. Y me fueron marcando. Pero después, bueno, también. Llegaba a cierta edad es como que decís así no, eso. Claro. Y ahora sí, sí. O un montón de otras cosas. Es como ese recorte, esa nota que salió el domingo en relación que te decía, las mujeres francesas, ¿por qué son tan libres para vestirse? ¿O por qué tienen ese estilo tan personal? Pero porque van midiendo sobre su trabajo, cómo trabajan, cómo se mueven. Y eso las hace tener un estilo. Y eso me parece fabuloso. Esa libertad que tienen. Yo creo que es, el franceses es bien sin prejuicios. Te lo dejo para vos. Bueno, es un tema importante. Eso venía la otra parte, la parte del coaching, digamos. El así no te puede limitar, cortar posibilidades, ¿no? Así yo no. Así no. Así lo dice Mirta. Entonces, es como que, yo digo, así no, y ya me estoy limitando. Claro. Así no se puede. Y ya te estás diciendo, no podés. Entonces, como el cerebro cree tanto que, si yo digo que puedo, como que no puedo, si decís no puedo, no puedo. Entonces, generás una predisposición, digamos. ¡No! Sí. Sí. O ya evitas hacer tal cosa, pero decís, no, así no. Porque tu mamá, tu abuelita, el trabajo, el contexto, lo que fuera, te está diciendo que no se puede, o no se debe hacer así. Y, a ver. Ya está, te limitan totalmente. La OJ, para ir a trabajar, la secretaria, yo, a mí me agarra un ataque, es una si no. Exactamente. Pero si hay alguien que trabaja en Hawái, en una playa, la OJ está perfecta. O sea, que también es el contexto y cómo nos movemos. Totalmente. Pero que, la secretaria, yo como secretaria, y desde el coaching, digo, bueno, hay una imagen, hay una sí sí, y hay una si no. Exacto. Tiene que ver también con el paradigma donde vivimos, y hay cosas que sí te limitan, pero también hay una convivencia. Claro. Sí. Totalmente. Porque no vamos desnudos por la calle. Es más o menos. A mí, por ejemplo, un asino de la ropa es las calzas. Pero es un tema mío. Claro. Hasta que pude decir, a ver, mirá a esa señora la calza que tiene, que se le transparenta todo. Bueno, me pasa a mí el tema de la calza. La señora va muy feliz con la calza. Qué hermosa. A mí no me interesa ver la ropa interior de nadie. A mí tampoco. Ni breteles de plástico. Pero a mí me decían que soy más pelina. Me parece que me equivoqué el programa. Claro. Si me sentás. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta ver la ropa interior de nadie. Pero a mí me dicen, vos sos masculina. Te masculinizás cuando te vestís. Para mí es mi marca. Un estilo, ¿entendés? Exacto. Entonces, así no o así sí. Es el tuyo. Los demás no importan. ¿Y cuánto hay de la persona que dice así no? Digamos, en este estilo que te dice no. Así no porque sos masculina o así no porque no conseguís novio. Habla más de la persona que está diciendo eso que de uno me parece, ¿no? De no animarse, de quizás a veces, bueno, nos ha pasado mucho. Te envidiar que vos podés. Ella puede hacerlo. Y yo no. Claro. Lo han dicho. Claro. Yo me encanta el estilo de la corbata pero yo no me animaría. Bueno, pero ahí está bien porque tampoco te vas a vestir de una forma que te sentís incómoda. No, pero no se animaría no porque le quedara mal. sino porque como que le parece que le dirían algo a las otras personas. Por no animarse a lo que dice el de redor que los que puedan hacer ellos mismos con esa persona. A veces no logran llevar a su estilo adelante por prejuicios, por miedo, por un montón de cosas. Bueno, acá lo tenemos, después lo leemos. A ver, muestralo, muestralo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te pones eso? ya te muestra cámara. A ver, ¿Qué? Léelo, léelo. Para la gente de la radio. ¿Cómo te pones eso? ¿No ves que se te ve la gordura? ¿Cómo decís eso? ¿No ves que se te ven los prejuicios? Y hay una chica muy flaquita en bikini y una chica más rellenita en bikini. Interesante. Bueno, ella decía, a mí la verdad no me gusta ni ver la ropa interior de la gente o quizás a vos te molestan los rollitos. Mi marido tiene una pancita importante. No, mira. Y hasta... Bueno, pero... No, pero digo... ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Porque tiene mucho que ver el prejuicio. Es tu amor de esa pancita. No, en este programa se bancan las pancitas. No, pero bueno, se bancan las pancitas. El sábado cumple 11 años con mi marido. Entonces, ¿cuál es el estereotipo? Yo vivía dentro del gimnasio y ¿por dónde pasaban los estereotipos? O sea, así no. Si no tenía músculos y la tabla de planchar, así no. Claro. Hasta que das vuelta a tu forma de ver las cosas. Eso viene desde el coaching, ¿no? Sí, sí. La otra mirada, cambiar el filtro, cambiarte los anteojos. ¿Qué estás apreciando de la gente? Y como decías vos, lo que yo opino del otro es tema mío, no del otro. Claro. El tema es poder poner capaz un así no cuando nos damos cuenta que no funciona algo, ¿no? Pero estoy pensando casi en voz alta. Es como, bueno, llegar a, bueno, esto es así, bueno, si no funciona, ahí es donde decimos, me parece que así no, no está. Viste que ahora está la cosa de decirte con carita de asco, ¿sos feminista? Decís, pará, o sea, ¿qué es lo que te está dando miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Viste? 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 Vamos a traer un tema futbolístico para... ¿Por qué? ¿Qué disco bien? Acá las dos chicas saben mucho de futbolismo. no lo leí. No, no, hoy estoy ajeno a todos los medios. Bueno. También. Hizo como una autocrítica sobre su forma de dirigir. Sí. Y que decía, comparándose con San Paoli, que era, él, San Paoli era más flexible, que él no transaba, así no, que en algunas cosas no transaba sus ideas. Entonces, bueno, él tiene un estilo de trabajo donde así no. Sí, totalmente, es un estilo que él tiene de futbol y cómo se va adelante. Sí, no es más de lo que pasó en su momento con Pasarela cuando, a ver, pelo largo, no. Y hubo jugadores que se negaron a cortarse el pelo y quedaron fuera de la selección, digo. Ahora, en ese caso, yo sé poco de fútbol, tengo un viento que sabe mucho más, pero, ¿me sirve lo que estoy haciendo para que la selección llegue a donde tiene que llegar? O es un capricho. O es un capricho. ¿Cómo puedo moldar lo que pienso? En mi trabajo hay un montón de así no. O sea, vos no podés atender el teléfono siendo sanitario o recepcionista. ¿Qué hacés? Masticando chicles. O masticando chicles. Hay que hacer las normas de ciertas cuestiones. Porque se escucha. quizás, si lo tengo que llevar al fútbol, cuando vos analizás y se contrata o se designa un técnico para llevar adelante ese equipo, ella viene con un estilo. De la misma manera que por ahí, como hablaban recién con respecto a la moda, de que te podés poner el estilo que a vos te guste, más allá de lo que puedan opinar o no opinar. Entonces, por lo general, cuando se convoca un técnico se convoca por resultados, más allá que todos los planteles no son los mismos. Entonces, va a tratar de adaptarlo, pero no todos después terminan flexibilizando o, mejor dicho, autoinventándose en un estilo para que con las cantidades de jugadores o con los recursos que puedan llegar a tener conseguir los mismos resultados que consiguió con otro equipo o con otro plantel. Sí, es complicado. Es más complejo. Por eso hay tantos coaches ahora en los equipos. Exactamente. Entonces, el asino muchas veces depende de donde vos lo mires o desde donde vos tengas que analizarlo, me parece. Claro. Pero igual, sigo, o sea, el asino por eso, el asino por la crítica misma en la moda es muy cruel. Bueno, también con las redes sociales de repente todos somos críticos. ¿Viste? Todos decimos lo que los demás tienen que hacer o no tienen que hacer. A ver, decilo. Yo, por ejemplo, yo la uso en las redes para comunicar cosas en relación a mi trabajo y compartir cosas positivas. Pero no critico, no hablo de fútbol en cuanto a eh, bostero o no hablo de política y no hablo de religión. Esos son mis, así no, de las redes y creo que es una forma de convivencia. Bueno, lo mismo de mi parte, yo nunca pongo las mal vestidas. Ah, por eso le decimos la fashion police buena. Yo, el mismo la B me gustan a mí. Pero yo no voy a criticarlo porque de gustos, ¿no? Claro, no hay nada escrito. Así que lo que te pueda gustar a vos. Sí, totalmente. Así que decir, no, esta es la más la mal vestida, la peor de todas y no, yo no puedo decir eso. Chicas, ¿vieron que la semana pasada se cayó WhatsApp? Sí. Tragedia mayor. Sí, hablando de redes. Viste con decir, todos quedamos incomunicados. Perdón, pero ¿sabes qué? Yo no. Yo tampoco. Yo no. Pero la mayoría de Facebook. Claro. No, que no hay WhatsApp. Pero si yo estoy en mandante me están contestando ahora. Claro. Pero se cayó, en serio, en muchísimos lugares. Sí, sí, se cayó. Y muchos recibimos, ¿vieron esos mensajes de Carelis Hernández, la directora? Ay, sí, sí. Pero después, no me lo tomes en joda porque así empezamos mal. No, no, chicas, no solamente es verdad, sino que acá que tenemos la mejor producción del mundo, tenemos en exclusiva a Carelis. ¡Epa! ¡Epa! En entrevista exclusiva. ¿Comunicación telefónica? Hola, mujer alfa. Yo soy Rosalía, la mujer de Eusebio, este que salió en el WhatsApp el mensajito este cuando se armó el lío este de WhatsApp. Quería decirle que Eusebio está muy triste acá en la casa y que quisiera que le devuelvan el trabajo. Y le estoy hablando yo porque la verdad que Eusebio es un papanata y que la verdad que ya que se mandaron esta macanita con la Carelis esta, que la Carelis le devuelva el trabajito porque yo a Eusebio no lo aguanto más en la casa, ¿sí? Así que por favor que le devuelvan el trabajo al papanata de este del Eusebio porque yo en esta casa no lo aguanto más. Así que por favor que me lo resuelvan, ¿sí? Yo soy Rosalía. Carelis, ¿nos estás escuchando? No, no, sí, la estoy escuchando. Viste que tuvimos, recién no sé si pudiste escuchar que tuvimos también la mujer de Eusebio porque bueno, hubo un tema acá, no sé, ¿qué pasó? Carelis, explícanos ¿por qué se cayó WhatsApp? No, bueno, hubo unas fallas en el sistema como habríamos dicho y el tema es que bueno, Aurelio también metió la mano y hizo un caos claramente. ¿Vos decís que es culpa de Eusebio? Ah, dije Aurelio, ¿no? Sí, era vos. Estás involucrando más gente. No tenía que decir ese nombre, disculpen. Carelis, yo te puedo hacer una consulta porque a mí me llegó un mensaje justamente de Eusebio porque si no le iban a dar un souvenir, una patada y yo le reenvíe ese mensaje pero el de Eusebio El mío no. Pero el tuyo vos después dijiste que era una joda. No. Que siempre alguno cae. Es que en realidad nosotros queríamos hacer una cosa de base a ver cuánto y les mandaban un poco cero coma tantos centavos para poder hacer algo. Nosotros estamos juntando una vaquita con el Eusebio. Y eso para el fondo de desempleo lo van a volver a contratar. Y ahora el señor de Whatsapp nos mandó que no podemos volver no sé cómo vamos a hacer ahora porque... Pero Carelis explícame si vos sos directora de Whatsapp ¿cómo tenés tiempo de mandar esas pavadas? Decime. O ya no sos más directora. Miguel, no me quiero que me falte respeto por empezar porque yo soy, fui y seré directora de Whatsapp y directora de los mensajes que estaríamos mandando también con Eusebio con Aurelio también. Aurelio no lo fue nombrado ahora lo nombré lamentablemente lo tengo que poner también porque Eusebio y Aurelio fueron los que guiaron el plan este de los mensajes y... Y hazle a vuestra consulta Cari y le interrumpo un segundito porque está nombrando mucha gente. ¿Qué relación tiene usted con la mujer de Eusebio? Te amo un favorito de la copa. Mira yo de esa persona no. Acaba de mandar un montón así como acaba de salir en la radio por un mensaje que me mandó a mí y yo no tengo responsabilidad Eusebio yo tengo lo mío. Pero ustedes se conocen ¿hay alguna relación amorosa en medio que esté empaneando toda esta relación laboral? Así no. ¿Qué? ¿Qué? Es que... Se corta. Tranquila, tranquila. Respire, respire. Se está por Cari Whatsapp de vuelta. No puedo hablar. ¿Hola? Yo... Cari... Se cortó la comunicación. Pero yo le quería preguntar porque ¿cómo hacen para ver que lo mandaste a 10 personas? Ah, no. ¿No? Hola, 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 hola. ¿Careli? Retomamos la conversación. Sí, es que el sistema... Digo que yo me... Ahora el Whatsapp se ve que también lo están dando mal. No, yo pensé que se había caído. ¿Usted? Digo, Careli. Si se cayó. También, también. Careli, yo no entiendo cuál es la relación entre mandarle a 10 personas o a no sé cuántos contactos y que pueda seguir teniendo Whatsapp. ¿Ustedes chequean persona por persona quién mandó? Yo no podría estar hablando de esto en estos momentos porque claramente nosotros tenemos toda una ficha y una lista de quién manda y qué cosa. ¿Tiene un fichero? Tenemos un filtro. Yo tendría que decir esto, pero como ya me rajaron de Whatsapp, ¿lo puedo decir? Tenemos un filtro en el cual depende qué palabras pongan, nosotros leemos los mensajes. ¿Y qué tipo de palabras serían esas, Careli, por ejemplo? Bueno, depende del lugar, ¿no? O sea, en Estados Unidos si ponen bomb, obviamente los mensajes tenemos que ver, si ponemos 11 del 11. ¿Y acá en Argentina? Acá dices, el gato ya no lo sacamos porque todo el mundo lo usa. Igual lo que más nos preocupa es, ¿van a cobrar Whatsapp? No. No. No, no me digas eso. Sí. Es un derecho adquirido. ¿Cómo me vas a sacar Whatsapp? ¿Quién tiene derecho de Whatsapp, señores? ¿Usted está escuchando lo que está diciendo? Obviamente se va a cobrar Whatsapp. En algún momento alguien los va a re... Y los va a mandar y se los va a cobrar Whatsapp tranquilamente. ¿Pero qué? Pero es como... ¿Y a todo esto? ¿Y a Eusebio? Mire, yo con Eusebio no tengo nada más que ver y la verdad esta conversación... A mí, a Eusebio, a Eusebio, a Aurelio y la verdad muchísimas gracias por preguntarme cómo estoy porque la estoy pasando muy mal yo así y así no voy a seguir la nota. Disculpen. ¿Así no? Hola. Hola. Eso fue Carelis. Se cayó de ente. Se cayó, no hubo ese tema. Y hablando de esta temática que es así no, tenemos un tema, como siempre, que el tema musical de hoy es lo que sí. That's the way. De Sunshine Band. Para que bailen. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a Mi Placar te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Stylitz y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar ¡Así sí! Así estamos de vuelta en esto. Espero que hayan maniado, que se hayan divertido. Y la semana pasada nos quedó medio cortita la conversación con Juli de Pergamino. Así que ahora sí, así sí, la tenemos acá, Juli. No, no, la tenemos. Ah, bueno. Así no. Sí, a Juli la tenemos también. Tenemos nuestra Juli. Tenemos a nuestra Juli, a Juli Sánchez. Que recién me... Recién me estaba arrestando. Pero yo no les importo, dice. Qué feo. Es que hoy te están portando muy mal conmigo. Quiero que lo sepas. Vamos a ir a Pergamino. Contanos. A ver, vamos a hacerlos así, sí, de cada una. Por un lado, queremos saber qué nos tenemos que poner cuando vayamos a Pergamino. Por otro lado, cómo nos tenemos que comportar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó? Hoy me mató. Con Polgada. ¿Qué pasamos a Pergamino? Vamos a comer mucho. Te cuento que vamos por la radio ahora por las rutas argentinas. Ah, muy bien. Así que vamos a empezar el 10 de junio. Vamos a estar haciendo el programa desde Pergamino. Además de los miércoles, que esa es la fecha de siempre. Es como el bonus track del mes. Tenemos un bonus track del mes. Tal cual, como lo dice Yamil. Entonces, por un lado, tenemos que viajar. Allá nos quedamos todo el día. El programa de radio sale, les cuento de primicia, entre las 18 y las 20. Muy bien. O sea, que vamos a estar todo el día. Y además, a nosotros nos gusta comer. Sí. Nosotros ya vamos y ya preguntamos por el chorizo seco, por el asado, por todo. O sea, que donde hay un botón apretado es un botón que muere en ese camino. Claro, lo nuestro vecino sería sin comida. Así. Así. Exacto. Este es un programa que parece con glamour, pero es un programa gourmet. Claro. Bueno, entonces, piensen. Sí. Una semanita antes. No me vas a poner a dieta, ¿no? No, no. Así tipo casa. Primero voy a dar el channel. Es lo que te iba a decir. Muy bien. Primero la temperatura. Ah. A ver, qué va a pasar esos días. Pero por ahí es unos bravos menos. Claro. Sí. Y, bueno, vos solo sabes muy bien. Te digo, qué vas a usar en la mañana, qué voy a usar para viajar. Me hago los outfits antes. Ok. Y así me preparo el bolso. Perfecto. Acercarte el año pasado que tenía cuatro días con no sé cuántos cambios, me hice una carpeta con todo impreso, chicos. Nada de inspiración en el momento. No. Todo armado. No, está bien. Si tenés poco tiempo como para decidir también es importante. Yo creo que voy por la de Sebas también. Tomo un ponchito, olgadito, todo. ¿No? También el efecto cebolla, ¿no? Claro. Este, camisetita, camisa, camisa, suetercito, pañuelita. Voy sacando campera, todo y voy sacando. Está bien. Pero lo tenés que pensar porque todo combine. Si no, después sacamos y no combina nada. Nada. El famoso camiseta, efecto camiseta que tanto hablas vos, que es, tengo un suéter con una camiseta hecha pelota y no me puedo sacar el suéter o que me esté muriendo. Es verdad. Durante todo el día en la oficina, por ahí, calor típica, ¿no? Es verdad. Y los otros, así no, es por ejemplo, las cosas que hacemos de porteños tarados cuando salimos de la ciudad. ¿Viste? Como por ejemplo, pensar que todos en Pergamino se conocen y son amigos, por ejemplo. ¿O llevarte la toalla del hotel? ¡Ah! ¡Así no! Por favor. O decir que se apure cuando te traigan un café y tardan. Claro, tranquilo, porteño. Van a cuatro por hora. Pero por eso vamos allá. Y sí, pero por eso nos vamos a... Claro, por eso vamos allá. Por eso es todo el día. Como vamos a llegar, desayuno, después pararemos cuando después desayunar a almorzar. Es que ese es nuestro placer. Haremos un ratito la radio, después la cena. Claro, claro. Y después volvemos rodando. Nos ahorramos la nafta. Exacto. ¿Podemos ir cantando en el viaje? ¿Se puede eso? ¡Ay, sí! ¡Qué malo! ¡Me encanta! Sí, vamos, dale. Hacemos el compilado. ¿Alguien maneja o van? Sebastián de Calabic. Ah, pobrecí. Sebastián es quien nos maneja. Es así. Claro, así no. Así no. Así no. Así quisiera, pero así no es lo que ocurre. Así le decimos en realidad. Porque viste que es como que le decís, te haces el que maneja y le decís que no. Y en los hombres, ¿qué así no hay? Uf. Porque yo para mí es un desconocido. Son demasiadas mujeres como para empezar a un nacido. Vamos, enséñanos. Hay un montón que hablamos de moda. Porque te pasa eso de que una si no es, nos vamos a juntar a comer. Y estamos todos bárbaros. Sí. Hasta que uno dice, che, yo al final no voy a poder. ¿Por qué? Eh, mi mujer se va con las amigas. No. Claro. Eh, no, me voy a comer con mi novia. No. Si organizaste un asado en tu casa, me avisé de una semana atrás. Che, viene semana que viene y nos juntamos asado en casa. Y después decís, che, muchachos, ¿saben qué? Que no vengan porque justo va a venir una señorita. Te caigo igual. Te caigo igual. Así no. Así no se... Eso no se basa en una amistad. La amistad es... Primero los amigos, muchachos. Primero los amigos. Primero los hijos. ¿Cornudo? Después los hijos. ¿Qué pasó? Se los he casado. Hay algo. Está mal. ¿Qué pasó? Yo le cuento que Juli Sánchez iba a venir al viaje a Pergamino. Sí, sí. Pero me parece que la mentalmente hubo una baja. Eso es otra de las que no. Juli. Que no permitimos y no avalamos. Así yo no. Juli Pergamino, ¿te tenemos en línea? Hola, sí, sí, sí. ¡Ay, qué emoción! Está Nico desesperado, nuestro productor. Pero le caía la gota de sudor porque no se podía comunicar con vos. Me imagino, pobre. La estaba pasando mal. ¿Cómo estás, Juli? Todo bien. Yo te escucho un poquito bajita voz. No sé cómo me escuchan a mí. Juli Sánchez, ¿te hemos hablado, Juli? Sí, sí. Ahí lo escuchás mejor. Ahora mejor. Sí, sí. Gracias. Buenísimo. Contanos qué vamos a hacer en nuestro viaje a Pergamino, que estamos tan emocionados. Estamos hablando de eso. La verdad que de todo. Bueno, le recordamos a la gente que es el sábado 10 de junio. Va a ser a las 18 horas por Radio 10 Pergamino, que es la FM 107.3 de acá. Y bueno, que no estamos todavía en streaming, pero por ser un programón súper especial y por tratarse de mujeres alfa, lo vamos a grabar y después va a estar en la web disponible. Ay, pero somos tan grosas. Sí, sí. Estamos haciendo un despliegue importante. Impresionante. De tecnología, sí, sí, de recursos, esperándola. Y bueno, va a haber de todo. Ustedes van a también, se va a estar haciendo un poco el backstage para transmitir cálculos desde la página de Mujeres Alfa. Por supuesto. Nosotros también. Bueno, acá tenemos el, además de estar en la radio, tenemos el Diario Digital, que es diariopergamino.com.ar. Ahí seguramente también. Les cuento que somos artistas exclusivos de Diario Pergamino. Sí, sí, sí. Cobertura especial. Y bueno, también en nuestras redes sociales personales. Así que va a estar todo público para que la gente pueda disfrutar. Obvio que somos exclusivos. Che, Juli. Che, me salió. Ay, qué grasa era, viste. Hacete la top que te están llevando a Pergamino, viste. No, no, mucha emoción tenemos nosotros. Espectativa. De este lado también. Oh, y contanos, nosotras nuestra idea es entrevistar a Mujeres Alfa de Pergamino. Exactamente. ¿A quién vamos a entrevistar? Bueno, primeramente tenemos confirmado a Rita Menini, que es instructora de Zumba acá. Y bueno, es definitivamente el paradigma de Mujer Alfa. Es como que lo decís y pensás en ella. Directamente. ¿Qué hace? Esa da clases de Zumba. Y bueno, acá, digamos, en esta ciudad fue como la pionera. Ah. Y además, bueno, siempre organiza... La otra vez fuimos a un muchacho que... Les recomiendo a las Mujeres Alfa que lo googleen, que se llama Marlon Alves. ¡Epa! No se van a arrepentir. ¡Epa! 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 Es muy importante. ¿Recordán el nombre de la profesora de Zumba, por favor? ¡Cállate, cállate! No, queremos saber el chico que hay que buscar. ¿Cómo se llama? Claro. No, así. Ella, Rita Menini, por ejemplo, la otra vez hizo una masterclass en Cañada de Gómez. Fuimos. Santa Fe. Ahora se organiza una en San Nicolás, en Rosario. Siempre ella es, además, muy solidaria. Hace eventos benéficos donde, por ejemplo, se generan con muchos instructores. Se hacen masterclass de Zumba y también, bueno, se hace sorteos, regalos, humor y siempre lo que se recauda es a beneficio de alguna institución, ya sea útiles escolares, para darle manos a los nenes. La verdad que, además, es una genia en el baile. Es muy divertida y, además, siempre está con toda esa movida que es importantísimo. Así que es una mujer muy completa. Genial. Genial. Nos encantó. Sí. Y, bueno, Juele, no sé, algo más que... ¿Algo que nos quieras decir de pergamino que tenemos que tener en cuenta? Sí, en relación a que vos recién decías que estaban con mucha ansiedad por venir, le contamos a, bueno, a la audiencia tuya que ayer Sole salió con nosotros, en el programa mío, que arranca ahora a las 4 acá, en el nuestro, y la verdad que todos los hombres de acá quedaron fascinados con Soledad. Uy, ¿por qué se hablo tan mal yo de ellos? Mirá, eh, mirá a Sole. Sí, sí, sí. Chicos de pergamino, allá voy. Es como que a mí, viste, no te voy a decir, son un poco machistas, pero a veces es como que, viste, a veces quiero plantear algunas cuestiones, como, Julieta, no, no, no. Pero, sin embargo, empezó a hablar Sole y fue como, ah, palabra autorizada. Quedaron todos, así que digo, bueno, genial. Juli, vos vas a estar en la mesa con nosotros. Seguimos sumando. Sí, 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 por supuesto. Vas a, sí, obviamente, entrevistando con nosotros, somos nuestra voz de pergaminio. Sí, 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 vamos a estar todos, produciendo, entrevistando, haciendo. Nos están poniendo música sexy acá, no sé si la llegas a escuchar. Ah, bueno, genial. Este, sí, sí, algo alcanzo a captar. Y bueno, y de paso también le pido que me manden muchas buenas vibras, así, sorrorales de mujeres, porque hoy es el primer día que voy a estar en mi programa operando y conduciendo. Porque Gabriel quedó tan extenuado ayer de la comunicación con Sole, tan fascinado con ella, que hoy no pudo venir. Lo renté mucho y te renunció. Así que, bueno, hoy voy a estar realmente, a veces viste que somos muy multitasking, las mujeres alfa, pero bueno, hoy voy. Mirá, Juli. Estoy un poco nerviosa por tener que hacer, bueno, ya ustedes sabrán lo que es producir, operar, conducir, así que bueno. Olvidate, Juli, va a salir de primera. Mira, no sé si tan bien como cuando está él, obviamente, porque un hombre presente siempre, viste, le da ese no sé qué. Pero, callate la boca. Vos sabés lo que es Juli. Olvidate, va a estar de primera, Juli. No, todavía no la conozco. Pero, no, la rompe. Es nuestra productora local de Pergamino. Unas gracias. Unas gracias por los aplausos. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Seguimos trabajando para la guía Pergamino y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Un beso. Un beso. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, El Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurant y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa Avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires. Hashtag de la semana. Y estamos aquí, ya empezando con los hashtag de la semana. Imagínate con unos que están que ya se ríen antes de empezar. Es que fue demasiado. Sebastián, por eso tenés que venir más temprano, porque vos necesitás un tiempo de adaptación a nosotras. No podés, claro, llegar y... Yo todavía quiero saber qué fue lo que ocurrió antes de que llegara. No, no. Así no, así no. Llegaste tarde, fuiste, perdiste, no. Obvio. No es tu día, no, no. Así no. Que la gente ya la mañana temprano, yendo al trabajo, se queje por todo. Todavía queda un largo día, señora. Y acá el horóscopo dice... Yo soy capricornio. Sí, claro. Pero dice el horóscopo, dice. ¿Qué signos son? No, acá el horóscopo dice que conoceré el amor de mi vida, que le haga fácil y me pase el teléfono. Así no. Así no. Si no sabés caminar con el paraguas, ni lo abras. Mirá, yo tengo uno de Silvia Fernández. Más que arreglar los zapatos al zapatero. Al día siguiente, contenta, me los pongo. Salí para trabajar, hice unos pasos y se me despegaron otra vez. Así no. Así no. Que calientes la leche en el jarrito y no esté caliente. Así no. Pero lo pusiste a mí. ¿Lo habrá prendido la hornolla? No, eso es de ansiosa. Me pasa. O sea, yo lo pongo dos segundos y creo que es un microondas, ¿viste? No. Así no. Mirá, y acá Ani, por ejemplo, nos dice. Siena de amigas. Llega la cuenta y se divide el total entre todos. Pero nunca falta el que quiere pagar lo suyo aparte. Así no. Así no. Igual yo defendiendo. Cuando no tenés un mango, decís. Yo me pedí un sanguchito. Mi amiga se clavó 30 tragos. Dale, boluda. Y bueno. Repartemos diferente. Pero vos vas sabiendo que perdés bien. A la romana. Siempre igual tenés el típico que... Lo que pasa es que a mí me tocó... Sí, en cuanto era, pará, ahí voy al baño. Cuando yo pagaron, no me voy a pagar, pero ni las pagaron. ¿Sabes eso? Claro. Entonces tenés amigas menos borrachas, me parece. Ese es el problema. Podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Llamé en parrilla. Es un poco largo, pero básicamente tiene que ver con la violencia de género, con todo lo que está sucediendo y todo lo que se ve en los medios. Leo la última línea. Mucha gente debería volver a nacer para tratar de ser una persona de bien y no causar tanto mal y sufrimiento. Así no. En eso en parte comparto, más allá que no leamos todo, realmente tiene razón en parte lo que dice. En parte no, absolutamente en lo que dice. Bueno, ¿quién gana? Tenemos un Jindesclam y tenemos unos aros de chiquichiquita. ¿Quién les parece? Yo para mí, el camino corto, el horóscopo tiene razón. El horóscopo tiene razón. Y que pasen teléfonos, dale, más cortito. Y el segundo, la gente a la mañana temprano yendo al trabajo ya se está quejando por todo. No, así no, viste, pongámosle onda. Empecé así la mañana, así tal cual, no, 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 se lo merece, se lo merece. Está muy bien. Muy bien, chicas, volvemos aquí con nuestras invitadas, Daniela y Pato. Con todos los así no. ¿Qué, qué, perdón, eh? ¿Cuál es el así sí? ¿Qué no? Ah, perdón, yo les iba a decir. ¿En qué ámbito? No, ¿qué, vieron que habíamos dicho que no tranzan directamente? Ah, muy bien, me gusta. Que había dicho Pato. Pero en cuestiones laborales, yo seguí tarde, viejo, a ver. Es que hablábamos afuera, dice, hay cosas que nosotros no tranzamos, que es el así no. Claro. Hablaba ayer justo con mi mamá, estábamos hablando de un tema familiar, no viene el caso, pero también lo traslado al área laboral. No transo con el maltrato, así no. Esa es una manera que, es más, renuncié. Renuncié, renuncié, renuncié de dos trabajos con el tema del maltrato, porque ya, a ninguna edad, pero digamos que pasabas, ya cuando sos una señora grande, ya tampoco, ¿viste? Cuando sos más chico estás aprendiendo. No, pero tampoco. No, pero yo hablo de cuando yo era más atrás, más inocente, ¿viste? Quizás, nada, bajabas un poco la cabeza, lo que fuera. Igual ahora los chicos de ahora vienen con un chip diferente y como que no se bancan nada. Entonces, en ese aspecto es como que más abierto. Pero esta cosa de entro en un trabajo y no me voy más hasta que me jubilo, no, ya fue. Y realmente, en algunos casos valoro más, a todos nos hace falta el dinero, ¿no? Obviamente trabajamos por el dinero, pero en algún punto valoro más el ambiente de trabajo que... Sí, que la remuneración. Sí, porque si te enfermás, la plata no te sirve para nada. ¿Algo de eso tocamos la vez pasada con Martín? Sí, ayer, la semana pasada vino Martín Cañeque, que lanzó un libro que se llama El Nuevo Liderazgo, que justamente plantea eso. Y mañana, a las 19 horas, se está firmando ejemplares en la Feria del Libro, si se quieren acercar al stand de Granica. Muy interesante. Qué bueno. Sí, sí. Dani, ¿y qué cosas vos no transas? Decirnos. ¿En cuanto a la moda o en cuanto a la... En general, Dani la maricoche. ¿Qué no transas? Así en el divano. ¿Qué no transas? ¿A los 48 años? ¿48? ¿A los 48 años? ¿Qué crema usas, guacha? ¿Qué crema...? No, eso es genética. Esto es genética. Vamos, 50 acá. Acá. Vamos. Bueno, se me van las dos. Juli, nos deprimimos y nos vamos. Bueno, eso es por los botones. Cambia los botones del bar. Así no. Ese es el así sí. Claro, así sí. Así sí, claro. Correcto. A los 48 años, creo que a partir de los 40 la mujer tiene una plenitud donde... Me quedan dos añitos. Estoy a los años de la plenitud. Donde, en mi caso, tengo filtros muy grandes. Entonces es el así, no... Perdón la palabra que voy a utilizar, pero... Pelos... ¿Tú dos en mi vida? La primera o la última. Bueno, pero no los puedo aceptar, no los puedo escuchar. Hago que escucho, hago. Pero no sintonizo. Me voy enseguida, ¿eh? No, no se escucha activa. No, exactamente no. Pero sé con quién lo hago. Sé con quién lo hago. Sé con quién se lo merece la escucha activa. Sé quién se merece mi escucha activa. Entonces, no me lo permito. No, ¿es así? No. No, no, desde la mañana un quejoso así, no... No, me voy, ¿eh? Me voy. Lo comparto, lo comparto. Por eso antes hablaba en general de los hombres, pero si tengo que decirte por mí... No me voy, no me voy. ¿Por qué estás echando, viejo? A mí es la mañana temprano. No me vengas a despertar samarrando, me voy a guapo... Así no. No, no, no. No, no. Definitivamente no. Yami, ¿qué cosas decís vos? Tu propia pregunta, que no tranzas. Así, el mal humor. Sí, pero no por coincidir, es como la gente que tiene mal humor, no hay chance. El otro día, creo que lo hablábamos, la cara a mí me delata, la gente que no me cae bien, no puedo. Es como, ¿qué te pasa? No, nada. Y a mí que no se me note una sonrisa ni nada, se llama la atención. Entonces es como, no puedo disimular. Eso es lo malo. Así, con los alumnos se me nota. Entonces es cuando, ¿saben? Se dan cuenta cuando están haciendo mal porque yo hago cara de no. Así, no. Y es terror. Y es como, se quedan clarísimos que esa no era la forma que tenía que suceder. Y que ya no le ponés filtro a la cara. No, la cara no puede. Perdónen, el sol de Castro vira solo. A mí me molesta la gente que no le pone pilas, ¿viste? La que no se esfuerza. Por ejemplo, me llaman por teléfono esos del call center, que está esa estafa, ¿viste? Que te dicen que te ganaste unos pasajes a Bariloche y que te ganaste una cena, no sé qué. Yo no lo tenés que me llame a una chica. Le digo, mira, no me molesta tanto que me quieras estafar. Porque de vuelta me hace una forma de ganar plata, ¿viste? Yo no te voy a estar juzgando. Pero me molesta que use la misma estafa hace años, ¿entendés? Cambiámela. Sí, sí, sí. Eso me molesta. Creatividad, ¿dónde quedó? Claro. O sea, una persona que te quiere estafar con onda. Claro. Cambiála, no es tan difícil. Cambiáme el choreo. Claro. Los mismos pasajes a Bariloche, pero hace un año me quisieron estafar con lo mismo. Claro. Otra vez. Es como el chamullo, el malo no. O tenés el sí fácil y ya caíste. Claro. O sí, sí. No, no es que caí, pero vos decís, dale, cambiáme la estafa. Mentime, mentime. Mentime. Mentime bien. Mentime bien. Si me hace mentir o me hace estambir. Así, no. Muy bien. Muy bien, y se nos fue el programa, gente. La me sé, no. No, sí, no. No, 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 sí. Puedo mandar saludos a mis alumnas en un evento que estoy dando clases ahí. Muy bien, proyectos recientes o que van a hacer o que se van a presentar o lo que sea, ¿dónde te encuentran? Dale, que Alfredo Casero nos mata. El sábado tengo un meet and greet con la gente que cumpliendo tres años. Ah, tres años de frente a mi placar. Sí, y Magdalena y su socia van a estar entregando regalitos también ahí. Así que, no, un festejo re lindo. Y a mis alumnas en un evento que están en el diplomado de asesoramiento de imagen, que hay de clases, todo, así que me encuentran ahí. Buenísimo. ¿Pato? A mí me ubican en Facebook, en mi fanpage, Patricia Pato Rodó, coach, asistente, facilitadora y, nada, por ahora... Muy pronta seguramente va a estar. Siempre estás haciendo. Una genia. Una buen honor. Genia total. Siempre estás haciendo eventos muy divertidos, Pato. Talleres, talleres. A mí me ha hecho llorar, ¿eh? Y, si no, cualquier cosa para contactarse. Si no usan las redes... Decíguete y se llorará para mí. Estoy ahora. Muy bien. Y el hashtag de la semana que viene. Primer amor. Sí. Ay, siempre somos malos esta vez. Es que estáis que es demasiado bueno, demasiado tierno. ¿De esto y a dónde? ¿A WhatsApp? ¿A Facebook? ¿A dónde lo tienen que pillar? Mi primer amor fueron un jardinero re lindo. Así que puede ser cualquier primer amor. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chau, chau. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.